Salam Javedim ve Javedot Bienvenidos de nuevo a nuestra Parashah Be Shalach para esta semana La Parashah para este Shabbat quiero que sea un instrumento de ánimo Ánimo y confianza en el Uquim, sea cual sea la situación que estés pasando Cuando estás pasando por el momento de prueba en cualquier área de tu vida Cuando te sientes bajo presión económica, familiar, emocional O cuando no ves sanidad a aquella enfermedad que tanto te aqueja O simplemente no encuentras salida a una situación no agradable Debes hacer lo que en principio hicieron los hijos de Israel Está escrito en Shemot o Éxodo 14.10 Y al acercarse el ejército del faraón, los hijos de Israel Alzaron sus ojos y se aterrorizaron al ver la marcha de los egipcios Y clamaron desesperadamente al Eterno Ojo, no te estoy diciendo que te aterrorices con la situación sin salida Por la que puedas estar pasando No temas, no lo hagas Así veas que frente a ti hay un mar de problemas Y atrás te persigue un faraón con más problemas No quieras volverte atrás pensando que si te entregas a faraón Tus problemas disminuirán No pienses que el momento por el que estás pasando Es lo peor que te ha podido suceder en estos últimos años Pues eso fue lo que pensaban los hijos de Israel Sin darse en cuenta que en realidad lo que venía era la mejor parte de sus vidas Iban a ver con sus propios ojos las maravillas y milagros que Hashem iba a hacer por ellos Te digo, alza tus ojos y clama desesperadamente al Eterno Él está presto a escucharte No temáis, tranquilizaos y veréis como os salvará hoy el Eterno Pues los egipcios que habéis visto no los volveréis a ver El Eterno peleará por vosotros Guardad pues silencio Si querido Ah o querida Ahod Después que clames desesperadamente al Eterno Ve como él peleará por ti Y el Eterno hizo soplar un fuerte viento solano toda la noche Y puso el mar en seco Siendo divididas las aguas Mientras tú clames, confíes y esperes en él El Eterno enviará ese viento solano Que dividirá las aguas de ese mar que tanto te agobia Él estará trabajando en abrirte camino en medio del mar En Shemot 14.22 dice Y entraron los hijos de Israel en el mar en seco Y las aguas fueron para ellos como muros a la derecha y a la izquierda Cuando el Abacadosh abre frente a tus ojos Esas aguas del mar cuando abra camino seco en medio de tus problemas y aflicciones Anda Anda en medio de ello Pues victorioso saldrás El Eterno tiene esa nueva puerta laboral por la que quieres que entres Él te proveerá de la sanidad que tanto anhelas Él hará que tu familia vuelva a sus ojos al Todopoderoso Él hará que haya nuevos aires de amor entre tú y tu esposo o esposa en tu matrimonio, en tu hogar Él te atraerá hacia Él con lazos de amor Él traerá la paz y tranquilidad que necesitas Todo lo que necesites y esté en las manos de Abino, Él hará por ti Pero cuando te toque el turno de hacer lo que está en tus manos, hazlo Entra y atraviesa por en medio de todo y de todo sin temor Entiendo que muchas veces uno ha luchado tanto y tanto Que ya no tiene fuerzas ni ánimos para andar Pero entonces te recuerdo lo que nos dice nuestro amado Yeshua Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Tú puedes De la mano a Eloquín Y por medio de la ofrenda de amor de Mashiach Yeshua Tú puedes salir al otro lado del mar Luego En Shemot 15.1 dice Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel Cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Adonai es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido mi salvación Sí, alaba y adora desde ya a Adonai Tsebaot El Oquín Todopoderoso Alaba desde ya por la respuesta que te da Alábale porque te ama Alábale porque te escucha Alábale porque te contestará Él es tu fortaleza Y tu pronto auxilio En las tribulaciones Te invito A que cierres tus ojos Y hagas una oración conmigo Abba Kadoj Te presento este momento Y te presento esta palabra que has dado A nosotros en este momento Para decirte que a veces me siento como faraón Como, perdón A veces me siento como el pueblo de Israel Siento atrás que me persigue un faraón Y veo al frente un mar El cual no puedo cruzar naturalmente Es por eso papá Papito Dios Que te pido que tú me ayudes Que tú escuches mi clamor Que tú mires la situación Por la cual estoy pasando Y que tú proveas Ese camino seco Por en medio del mar Y que tú pelees por mí Defendiéndome el faraón Que está detrás mío Gracias Señor Porque tú contestarás Gracias Señor Porque tú me das aliento Porque tú me das ánimo Y porque tú me das fuerza Dame esas fuerzas Como las de búfalo Gracias Señor Por esta nueva oportunidad Que me das De escuchar tu palabra De escuchar de tu amor Y de tu aliento Para con mi vida En el nombre de Yeshua Te alabamos Y te damos gracias Amén Shabbat Shalom Shabbat Shalom